A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy. Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Muy buenas noches, doctor Rodrigo Godoy. ¡Qué gusto! Vamos a comenzar con este programa especial en nuestro querido programa de tributación de hoy en una edición muy especial en donde tengo esta valiosa presencia de uno de los abogados más destacados en el ámbito tributario como es un profesional de la altura, de un experto en el ámbito fiscal y en el ámbito penal fiscal como es el doctor Rodrigo Godoy. Bienvenido, Rodrigo, a este programa especialísimo de tributación de hoy y ahora pues en una edición online por las diferentes actividades que hemos tenido que realizar. Rodrigo, bienvenido a nuestro programa de tributación de hoy para conocer este marco regulatorio. Me siento complacida de estar con un profesional de la taza de Rodrigo Godoy. Bienvenido esta noche a nuestro programa de tributación de hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¡Qué gusto tenerte en esta noche! Muchas gracias, Cristina. Para mí siempre es un gusto, es un honor, de hecho, compartir este tipo de panel con una experta tributaria como es usted, doctora. Pues sí, qué gusto poder conversar sobre temas tan importantes que nos van a ayudar, obviamente, para seguir generando mucho más conocimiento en el área contable, financiera y especialmente tributaria. Mira, Rodrigo, realmente son varios los temas que queremos conversar con un profesional de tanta trayectoria porque queremos hablar sobre los diferentes aspectos en el ámbito fiscal. Queremos hablar desde los riesgos que se dan dentro de los procesos de la auditoría tributaria, los procesos que tienen los diferentes contribuyentes, hasta llegar a los procesos litigiosos. Son muchas las preguntas, las interrogantes que tienen los sujetos pasivos, pero cuando estamos de la mano de los profesionales, las manos de estos abogados, tributaristas y sobre todo tanto las personas naturales como las sociedades, queremos saber qué hacer. Comencemos desde lo que es el riesgo fiscal. Sabemos, Rodrigo, que tanto las personas naturales como las sociedades tenemos que determinar correctamente nuestros impuestos en el ámbito tributario, en el ámbito aduanero, en el ámbito municipal, porque los impuestos, las tasas, las contribuciones, son obligaciones que debemos cumplirlas de manera correcta y adecuada. Es verdad, ¿no es cierto, Rodrigo? Que así lo tenemos que hacer. Son las obligaciones que tenemos que hacerlos en los diferentes ámbitos. ¿Cómo tenemos que identificar estos riesgos fiscales, tanto las personas naturales como las sociedades? Bueno, de hecho nosotros tenemos como una norma magna, por decirlo de alguna manera, el código tributario. Y en el código tributario se establecen tanto los deberes y tanto los derechos de los contribuyentes y asimismo de las administraciones tributarias. Recordemos que las administraciones tributarias nacionales, pues básicamente, o centrales, para ser más precisos, pues básicamente seré y aduana. Entonces ahí vamos a tener básicamente como contribuyentes deberes, deberes atinentes obviamente a nuestra calidad. Si tenemos un hecho generador de una obligación tributaria, sea esta por un impuesto local o un impuesto al comercio exterior, pues básicamente nuestro deber como buenos contribuyentes es declarar obviamente ese hecho generador para que obviamente podamos presentar nuestra declaración correspondiente y pagar nuestros impuestos, nuestros tributos en general. Y claro, si es que nosotros cumplimos a cabalidad con cada uno de estos deberes, con cada una de estas obligaciones, deberes formales que los llama la ley, pues básicamente vamos a poder reducir significativamente un posible riesgo en relación a la determinación por parte del sujeto pasivo que somos nosotros y evitar riesgos o contingentes en relación a posibles determinaciones tributarias por el sujeto activo. Y claro, ahí vienen varias circunstancias propias de este tipo de determinación que ya vamos a ir analizando de poco en poco. Mira, cuando tú hablas, y aquí es la parte que vienen las dudas de las personas que nos están siguiendo en esta noche, que vamos a mandar saludos como siempre a todas estas personas que nos siguen a través de este prestigioso canal que es Telesucesos y que también se conectan a través de redes sociales, mi estimado Rodrigo, cuando hablamos del sujeto pasivo es el contribuyente, es la persona natural, es las sociedades. Y cuando hablamos del sujeto activo, es el Estado, pues a través de sus diferentes organismos de control. Cuando hablamos del acto de determinación, estamos hablando de ese poder poder que tenemos para que nos revisen o para determinar los impuestos, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿cuántos años tenemos para que se puedan determinar o revisar nuestros impuestos? Generalmente hablamos de tres años, de seis años, de un año más, de siete años. ¿Nos puedes explicar un poquito, tú con toda esta experiencia, con toda esta, hablemos de, con todos estos años, como tú eres uno de los abogados más reconocidos en el ámbito fiscal, yo me siento muy, pero muy contenta de poder conocer de cerca a Rodrigo Godoy, un tributarista, un abogado, un gigante penal, incluso en el ámbito tributario, yo digo, de los más experimentados, ¿cómo podemos explicarles en un lenguaje muy sencillo? Porque esta noche, yo creo que vamos a tener a muchísima gente que nos estén siguiendo a través de este prestigioso medio televisivo y de redes sociales, ¿cómo les explicamos, muy sencillo, a estas personas que nos están siguiendo en esta noche, ¿cómo entender esto del acto de determinación en la caducidad? Tres años, seis años, siete años, ¿cómo entendemos el lenguaje muy sencillo? Sí, de hecho, la determinación tributaria, de acuerdo al código tributario, es un acto, o conjunto de actos reglados, tendientes a establecer una obligación tributaria, ¿no? La cuantía, el objeto, el sujeto obligado, y obviamente, la obligación tributaria en sí. Ahora, cuando hablamos de una determinación tributaria, obviamente, nosotros determinamos o autodeterminamos nuestros impuestos con nuestras declaraciones, y a falta de las declaraciones o sujeta la declaración del sujeto pasivo a un control o verificación, la administración tributaria puede ejercer esa facultad determinadora para ser más precisos de acuerdo a los conceptos que establece el código tributario. Esa facultad determinadora tiene plazos, y esos plazos tienen que ser cumplidos y son cumplidos a cabalidad por parte de la administración tributaria. Entonces, el artículo 94 del código tributario nos va a establecer cuáles son esos plazos, y vamos a tener plazos de tres años, seis años, y un año. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar en los numerales uno y dos, literales, para ser más precisos? Perdón, no, son numerales. Numerales uno y dos del artículo 94 del código tributario donde se establecen básicamente cuáles son y cuándo la administración tributaria puede aplicarlos. Claro, por ejemplo, alguien me comentaba y me decía, Cristina, cuando los tres años es como el plazo que todo el mundo tenemos en la cabeza una vez que presentada la declaración, y este puede subir a seis cuando el impuesto no ha sido determinado en todo y en parte, o también, ahora que tenemos mucho el tema de que tú puedas haber respaldado una transacción con facturas de empresas fantasmas, inexistentes, operaciones inexistentes, y un año más, a lo mejor, en un proceso de una refiscalización, que eso es importante que hay muchas personas que nos están en esta noche escuchando de que usted puede tener hasta seis años de que el sujeto pasivo, en este caso, el servicio de rentas internas, le pueda a usted revisar, determinar sus obligaciones fiscales si usted, por ejemplo, tiene soportada alguna de sus transacciones con facturas de empresas fantasmas, inexistentes, operaciones inexistentes. Entonces, eso está ahora establecido claramente en nuestro, en nuestro, pues, código tributario, en el proceso de la determinación, ¿no? Sí, es importante establecer que los tres años, obviamente, corren a partir de la presentación de la declaración. Los seis años, cuando no se ha presentado declaración, en todo o en parte, y un año, bajo la figura de la famosísima redeterminación. Ahora, hay una norma interpretativa en la que se establece que se debe interpretar, obviamente, el artículo 94 en relación a la caducidad, el numeral 2, que también caducará la facultad determinadora cuando se estén utilizando, obviamente, documentos o comprobantes de empresas, fantasmas, o de personas naturales supuestas o con transacciones inexistentes. Entonces, ahora hay que tener muy en cuenta y básicamente ahora tenemos un catástrofe, ¿no? En la misma página web del Servicio de Rentas Internas podemos acceder, podemos apenas con un clic descargar y tener a nuestra disposición todos aquellos contribuyentes que luego de un proceso arduo que realiza la administración tributaria determina cuáles de esos contribuyentes tienen esta categoría y obviamente bajo la consideración del artículo 24, 25, 26 del reglamento a la ley del régimen tributario interno que establece que no serán deducibles, por favor, hay que tener muy en cuenta este concepto, no serán deducibles los costos y gastos que se soporten en comprobantes emitidos por personas y con actividades supuestas o inexistentes o con empresas fantasmas. Es importante, entonces, ahí se ata con la norma interpretativa del artículo 94 del Código Tributario. Mire, esto quiero que todas las personas que nos están mirando y escuchando tomemos en cuenta para que usted sepa estos plazos para la caducidad del acto administrativo, sobre todo porque sí quiero que también comentemos la responsabilidad solidaria que se tiene entre el sujeto pasivo y también los contadores porque en nuestro Código Orgánico Integral Penal en el 2.98 del COI se habla claramente de la actuación en calidad de autores que tiene el contador y obviamente en estos procesos de la determinación de los impuestos que es un tema bastante, yo creo, fundamental que conozcamos pues sobre todo la profesión contable del país y que por cierto vamos a mandarle un saludo a todos los contadores que nos están mirando y también a todos los contribuyentes mi estimado Rodrigo. Dentro de estos deberes que tú hablas y estos derechos ¿cuáles son los principales derechos que tenemos en materia administrativa? Tú eres experto en los temas de los conceptos de pagos indebidos, pagos de excesos, consultas formales, pero tú también eres un abogado muy, pero muy experto en el tema de lo que es la parte judicial y el proceso del contencioso tributario. ¿Cuáles son nuestros principales derechos como contribuyentes? Porque queremos conocer, queremos conocer como estos sujetos pasivos porque tú acabas de decir algo, debemos tener todos nuestros impuestos bien determinados, pero por ejemplo ¿qué pasa cuando hemos pagado en exceso nuestras retenciones en la fuente de impuesto a la renta? ¿Cuántos años tenemos para solicitar? Entonces, a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es el proceso que debemos realizar o a veces hemos sido determinados por el SRI. Entonces, queremos conocer de una manera sencilla cuáles son nuestros derechos en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, de una manera yo digo fundamental, tú acabas de decirlo en nuestras obligaciones, si está bien determinar los impuestos conforme al marco regulatorio, pues también ¿cuáles son nuestros derechos? Bueno, los derechos realmente tienen una larga data a través del código tributario y claro, es importante también darle la publicidad que requiere y en base a la constitución, al nuevo constitucionalismo que tenemos a raíz de la expedición de la constitución del 2008, obviamente los derechos son una parte fundamental de la persona y obviamente al ser fundamentales pues obviamente tienen que ser respetados también por parte de los entes administradores en este caso no solamente las administraciones tributarias sino todas las instituciones públicas del país y dentro de los principales derechos por ejemplo tenemos el artículo 30.1 del código tributario en el que tenemos por ejemplo hacer tratados con esa imparcialidad con el respeto sin discriminación hacer informados y asistidos de forma correcta y veraz por la administración y obviamente sus funcionarios y aquí viene un tema importante a formular consultas y a obtener respuesta oportuna igualmente a presentar solicitudes peticiones y reclamos de conformidad a lo establece la ley y claro cuando nosotros tenemos algún saldo a nuestro favor sea por retenciones o por cualquier otra circunstancia pues obviamente podemos acceder a través de las figuras legales correspondientes las herramientas legales procesales administrativas para poder hacer valer esos derechos ante la administración tributaria en este caso por ejemplo un reclamo de pago indebido una solicitud de pago en exceso con la finalidad de que la administración tributaria pueda verificando los documentos fuentes la información correspondiente en sus bases de datos pueda emitirnos una resolución totalmente motivada aceptando nuestra reclamación o obviamente rechazándola en su totalidad o parcialmente entonces ahí también tenemos otras herramientas procesales administrativas que podemos hacer uso frente a la posibilidad obviamente de este derecho y ahí es cuando nosotros decimos por ejemplo cuando hemos pagado en exceso hablemos por ejemplo el tema del impuesto a la renta las retenciones de la fuente que tenemos tres años para solicitar este exceso una vez presentada la declaración o en el tema del crédito tributario por el impuesto a la salida de divisas que tenemos cinco años o tenemos el tema del impuesto al valor agregado por retenciones en la fuente o también pues los exportadores tienen el derecho a solicitar el IVA por exportación es decir que tenemos varios conceptos importantes que nos faculta este marco regulatorio que como país está claramente definido y bueno pues existen también otros derechos por ejemplo un acto determinativo por el sujeto activo y si no estamos de acuerdo tenemos el debido proceso el debido proceso a defendernos ¿no es cierto? ¿cómo vamos a suponer Rodrigo pongamos un ejemplo un ejemplo sencillo soy la compañía X y Z he determinado mi impuesto a la renta como sujeto pasivo ha llegado a la administración tributaria como sujeto activo y me ha hecho una determinación directa me ha glosado como así dice se dice me ha determinado me ha glosado me ha generado un impuesto por pagar no estoy de acuerdo cómo comienza en palabras sencillas este proceso a la legítima defensa el debido proceso me gusta hablar mucho contigo Rodrigo porque tú eres un experto un experto y yo puedo dar fe que eres para mí para Cristina Trujillo que tengo mi profesión de abogada y de contadora eres el mejor abogado tributarista que conozco cómo cómo comienza este proceso desde la parte administrativa hasta la parte judicial cuéntenme cuéntenme cómo comienza este proceso dígame dime Rodrigo cómo comenzó de hecho cuando nosotros estamos en un proceso de fiscalización de determinación tributaria obviamente lo que nosotros podemos hacer es igual tratar de justificar o justificar plenamente las diferencias que pudiesen haber sido obviamente notificadas con una orden de determinación o a través de una comunicación de diferencias y obviamente justificar esas transacciones en primer lugar importante justificar la realidad económica de la transacción sea esta de costo o gasto y determinar pues base a los parámetros mismo que ya tenemos totalmente delimitados por ejemplo el comprobante de venta la retención el pago el cardex el inventario la venta obviamente la utilidad que vamos a percibir recordemos que los costos y gastos son deducibles siempre y cuando vayan a mejorar o mantener la utilidad en relación al impuesto a la renta ¿no cierto? entonces luego de eso podemos ser notificados con un acto de determinación tributaria llámese acta de determinación o llámese liquidación de diferencias o liquidación de pago ¿no? correcto estos son los procesos con los cuales podemos ser determinados por el SDI que es un acto determinativo o las famosas liquidaciones de diferencias para que las personas que nos están mirando que es los procesos de revisión que hace nuestro querido servicio de rentas internas también puede ser el tema de aduanas o también la administración municipal pues porque hablemos que son los que están facultados para estos temas de los impuestos porque a veces solo como que nos enfocamos en el SDI no es cierto estamos hablando quienes más nos pueden determinar impuestos luego ¿qué más? ¿cómo sigue evolucionando este proceso? bueno luego de aquello nosotros podemos acceder a la reclamación administrativa en relación a ese acto determinativo de una obligación tributaria ¿cuántos días tenemos importante? 20 días contados desde el siguiente a la notificación de ese mismo acto administrativo de forma general ¿sí? de forma general los actos administrativos cuando ya obviamente acta de determinación o liquidaciones son notificadas de forma general en forma física recordemos que el código tributario determina que inclusive son viables las notificaciones electrónicas sea a través de Kipux correo electrónico sea también del buzón del contribuyente recordemos y ha sido un mecanismo bastante eficaz de comunicación entre la autoridad administrativa y los contribuyentes entonces vamos a tener 20 días para poder impugnar esos actos administrativos que determinan una obligación tributaria entonces importante saber que vamos a tener solamente esos 20 días Rodrigo ¿qué puede pasar luego de los 20 días? digamos yo presento mi reclamo el día 21 bueno el reclamo en esa parte será extemporáneo entonces hay que tener mucho cuidado y claro recordemos que el artículo 82 del código tributario dice que los actos obviamente nos dan las caracterizaciones propias de los actos firmes y ejecutoriados entonces los actos firmes y ejecutoriados obviamente pasado los 20 días la ejecutoria administrativa ya pues prácticamente hace imposible que la administración tributaria pueda entrar a verificar a no ser que tengamos un error de hecho y de derecho en el acto administrativo que abra la posibilidad de la insinuación de un recurso de revisión pero no por el simple hecho de que se vayan los 20 días para la reclamación administrativa sea motivo o causa suficiente para la insinuación de un recurso de revisión porque tenemos seis causales claramente delimitadas en el artículo 143 del código tributario que nos permite y nos abre la posibilidad de una insinuación a un recurso de revisión y cuando estamos en todo ese proceso nosotros como abogados tenemos que estar muy pendientes de casilleros judiciales tenemos que estar muy pendientes de cumplir con la prueba en los casos pertinentes ser abogados prolijos en abogados estemos muy atentos para que no tengamos que luego lamentarnos para que podamos cumplir con ese proceso administrativo pues si nos vamos a una reclamación y si no pues también podemos ir al acto judicial a un contencioso tributario quizás para poder pues hacer también un tema de establecer un juicio contra la administración tributaria y pues de cierta manera ejercer nuestro derecho a la legítima defensa para poder obviamente nosotros igual somos notificados con un acto administrativo tendiente a establecer una obligación tributaria un saldo a favor de la administración tributaria obviamente uno de los derechos que tenemos como contribuyentes también es presentar una demanda al contencioso tributario de concede en el lugar donde obviamente nosotros tenemos nuestra residencia fiscal si somos compañía en el lugar donde está el acto constitutivo donde obviamente se encuentra determinado en el estatuto y si somos personas naturales pues obviamente ahí ya tendremos que aplicar cada uno de los preceptos que determina la misma ley del régimen tributario entonces nosotros tenemos la posibilidad de demandar dentro del término de 60 días por favor consideremos muchísimo este concepto dentro de los 60 días contados desde el siguiente día al de la notificación de ese acto administrativo puede ser también una resolución de reclamo administrativo o una resolución a la insinuación de un recurso de revisión entonces tenemos 60 días para poder demandar pero hay que considerar que para el contencioso tributario nosotros estamos obligados a acompañar toda la prueba que nos vamos que nos va a servir obviamente para poder justificar nuestras pretensiones importante si nosotros por ejemplo vamos a presentar prueba documental obviamente con toda la la reglamentación correspondiente toda la la prueba que tiene que ser obviamente debidamente notarizada tiene que estar certificada y esa prueba obviamente podrá ser motivo de reproducción en juicio entonces importante si vamos a utilizar también la opinión de un experto de un perito a través de un informe pericial obviamente el perito también tiene que acompañar su informe pericial y tiene que ser presentado oportunamente con la demanda no el juez el tribunal en este caso no va a aceptar un informe pericial que no esté debidamente acompañado a la demanda perfecto es decir todo esto es lo que hace que usted establezca sus derechos y sus derechos que están consagrados tú dijiste algo muy interesante desde la constitución el código tributario evidentemente para que usted pueda pues tiene la razón si usted está totalmente fundamentado pues usted pueda decirle a la administración tributaria de manera municipal de que aquí están sus fundamentos de hecho y de derecho que van a justificar que usted hizo correctamente su determinación de impuestos siempre contigo el tiempo se nos va volando cuando el experto como Rodrigo doy en este ámbito tan interesante hablar de los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos de los contribuyentes Rodrigo qué maravilla sería tener a un experto como tú asesorando a tantos contribuyentes a tantas personas naturales y sociedades mándales un mensaje una realmente como yo digo ese mensaje motivacional a todas las empresas y personas naturales que nos están escuchando en esta noche maravillosa para que hagan las cosas bien para que definitivamente podamos minimizar y edificar estos riesgos fiscales estos riesgos hablemos aduaneros municipales yo siempre digo hay que estar con los expertos hay que estar con los expertos mándales un mensaje a todas las personas que se han conectado hoy en tributación de hoy en esta noche en donde estamos con uno de los mejores tributaristas del país con mucho gusto de hecho un fraterno y cordial saludo a todos y cada una de las personas que obviamente nos siguen mucho por medio de este canal de televisión y a través de redes sociales y obviamente conminándoles también por favor somos buenos contribuyentes cumplamos con nuestras obligaciones con nuestros deberes formales y obviamente no estemos en un tema de riesgo como sería posiblemente una determinación tributaria en la que obviamente con toda la salvedad posible y con todos los justificativos obviamente correspondientes a pesar de que la administración tributaria nos puede solicitar nos puede hacer un requerimiento de información en cualquier momento pues y nosotros como buenos contribuyentes pues tendremos los justificativos correspondientes entonces seamos cumplidores de la ley seamos buenos contribuyentes y más que nada seamos buenos ecuatorianos y buenos profesionales pues hemos tenido la participación de un experto tributario el abogado Rodrigo Godoy especialista en el ámbito litigioso en el ámbito tributario y como siempre conmigo será hasta una próxima ocasión en su programa tributación de hoy gracias Rodrigo te mando un besote y para todas las personas que se conectaron en esta noche nos volveremos a ver la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó tributación de hoy un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo tributación de hoy ¡Gracias!